¡Suscríbete al canal! Sonreír es regalado Y soñar es regalado Ahorrar es regalado Este es el Julio más regalado Ofertas sobre pesos muy regalados Regalado, rega, regalado Cambiar de look es regalado Julio, Julio es regalado Ven a la comer ya Soñar en la oficina Es regalado Colchón individual a 578 pesos Y matrimonial a 738 Es regalado Colchón individual a 578 Y matrimonial a 738 Para que tú pagues menos Ven a la comer ya Te vas a ver muy lanzada Ay, no, creo un cafecito Esto de echar el chisme es regalado Por eso les regalo 300 pesos por cada mil De compra en toda la línea blanca Y electrodomésticos Con cualquier forma de pago O 250 a meses sin intereses Oye, esto se tiene que saber 300 por cada mil De compra en línea blanca Y electrodomésticos Con cualquier forma de pago O 250 a meses sin intereses Ven a la comer ya Dormir 5 minutitos más Si se te pegaron las sábanas Que se te pegan también las toallas Y todos los blancos Te pongo al 3x2 Todo el departamento de blancos Al 3x2 Nadie te da más Ven a la comer ya Irse de mochilazos Es regalado Tan regalado como llenar tu mochila Con toda la papelería al 2x1 Es regalado Con toda la papelería al 2x1 Para que pagues solo la mitad Ven a la comer ya Mostrar tu interior Es regalado Y si se te cayeron los chones Rofa interior para caballeros, niños, niñas y bebés Al 2x1 Es regalado Rofa interior para toda la familia Al 2x1 Para que pagues solo la mitad Ven a la comer ya ¿Lista? Vámonos a la disco Sentirse joven Es regalado Para la siempre joven Todas las cremas y desodorantes Al 3x2 Es regalado Cremas y desodorantes Al 3x2 Nadie te da más Ven a la comer ya Ay, cambiar a tu bebé Es regalado Y más regalado Con los pañales y todo para bebés Que pongo al 3x2 Es regalado Pañales y todo para bebés Al 3x2 Nadie te da más Ven a la comer ya Darte una manita Es regalado Y yo también te doy una manita Con todos los cosméticos al 4x2 Es regalado Todos los cosméticos al 4x2 Para que pagues solo la mitad Ven a la comer ya Empezar el día con el pie derecho Es regalado Para ti todos los cereales al 3x2 Es regalado Todos los cereales al 3x2 Nadie te da más Ven a la comer ya Hacer una buena obra Es regalado Para todos los que obran bien Papel higiénico al 3x2 Es regalado Todo el papel higiénico al 3x2 Nadie te da más Ven a la comer ya Echarle galleta ¿Galleta? Es regalado Y si te falta galleta Todas las galletas al 3x2 Es regalado Todas las galletas al 3x2 Nadie te da más Ven a la comer ya Todas las galletas al 3x2 Todas las galletas al 3x2 Todas las galletas al 3x2 Todas las galletas al 3x2